Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi la conocí caminando por un marzo Estaba sexy, tuvo gran sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, mire, mira esa mujer Esta dura, dura, que dura Pero ya tu sabes que ella quiere efectivo Dinero, visa, quechuga, lula, con culo de mula Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo para la uva Acervino, sí, acervino Ya conocí en un taxi Yo llevo a caminando por un millón Y ya conocí en un taxi Un caminando al carajo Me lo paro El taxi 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 Me lo paro Como llamar con los palos que yo ya vi Yo, yo, tú me paro el taxi Yo, 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 tú me paro el taxi Si ella está convencida No me importa si te crees Mami, pues te desde vino para ir Yo, yo, tú me paro el taxi Yo, 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 tú me paro el taxi No me importa si es que suena Nada que yo me tenga No lo quiero mientras tú o para mí Yo, yo, tú me paro el taxi Yo, 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 tú me paro el taxi Ella sabe todo, 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 todo Ella sabe todo, 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 todo Ella sabe todo, 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 todo Ella sabe todo, 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 todo Yo la conocí En un taxi Yo la conocí Me dije Tú vienes novio Ella dijo que sí Como así El consentito lo haces por aquí Tú me lo paraste El taxi Siéntate aquí Si, si En un ayero aquí Si, en un ayero aquí Yo no placaplica Mi cerebro Yo no placaplica Yo no placaplica Mi cerebro Le fue el inglés Está bueno No entiendo Que traía Deberle los bosques Ella ha tenido Para que se vea más fin Y sea bueno para el destino Pero no Y a lo que le gustan Solo los bosques Y para ella se le vino Que ella se le vino Queda el sector De todo, de todo, de todo Queda el sector De todo, de todo, de todo Yo la conocí en un taxi, en un camino o el jodó Me lo paró, me lo paró, me lo paró Me lo paró, me lo paró, me lo paró Me lo paró, me lo paró, me lo paró Me lo paró, me lo paró, me lo paró ¿Qué haces? Perdera Perdera Era mi carver Ese P Inside D off ¿Lo dice así? ¿Lo dice así? ¿Lo dice?